¡Yen que te estéis! ¡Hola amigos! Aquí Seomate19 Y como hoy os encontramos ante el modo carrera Con el Fútbol Club Barcelona Y bienvenidos chicos al capítulo Número 69 y a la vez Capítulo de arrancamos La tercera temporada Y a la vez última temporada Diréis ¿Por qué Shadow? Básicamente porque chicos Cuando estemos llegando al fin De finalizar esta serie, o sea cuando estemos Ya en las fases finales de las competiciones Y llegamos nuevamente a la final de la Champions Al final de la Liga, al final de la Copa Del Rey, etc, etc Y luego que toca el Mundial Ya estará muy cerquita, por no decir Ya encima, el FIFA 17 Así que chicos, bienvenidos a la Última temporada, como bien he dicho De esta gran serie, la cual ha sido La estrella del canal durante todo este tiempo Espero que lo siga siendo hasta que salga el FIFA 17 Y luego ya veremos que ocurre con FIFA 17 Tengo cositas preparadas, ya irá avisando cuando vea Acercándose la fecha y el día Esperando de ese videogame, pero hasta entonces Nos centramos hoy día 23 de junio En teoría se está subiendo esto en este Gran modo carrera Así que chicos, sin más demás y sin más dilación Arrancamos Porque recordamos que en el capítulo anterior Teníamos pendiente Ya que fue de que fichamos y que vendemos El tema de 3 jugadores que van a venir A el equipo Y me diréis Oye Shadow, tú una vez dijiste Que por cierto uno de vosotros me lo ha puesto Y voy a contestaros por qué básicamente Que el modo carrera lo hacías Para hacer fichajes que no tiene que ver Que no tiene nada que ver con la vida real O sea ser No entendían por qué quiero hacer el retorno De Iniesta, Busquets y Jordi Alba Que por cierto Brutal el apoyo que habéis mostrado Al capítulo anterior O sea ser al vídeo de fichajes Que hice el anterior Que también tuvimos el duelo entre Brasil y Alemania Que ahora pasaremos a hablar de eso Porque nos ha tocado la final De la Copa Confederaciones contra Alemania Os puse Que qué jugadores queréis que vinieran De los tres seleccionados Y finalmente La votación ha sido Que traigamos a los tres Tanto a Busquets Tanto como el Iniesta Y tanto como Jordi Alba Y muchos de vosotros me habéis puesto eso Lo que os está diciendo De que No entendían por qué traía jugadores Que ya están en la vida real Si esta serie consiste O mi finalidad Realmente es De traer otros fichajes Para que no sea igual que la vida real Y esa es la gracia que tiene el modo carrera Básicamente porque Como ya llevamos dos temporadas haciendo eso Pues para cambiar un poquito Para hacer esta última temporada Un poco especial Vamos a intentar hacer El retorno de esos jugadores Para tenerla Tener esta tercera temporada Distinta A las dos anteriores Básicamente es por eso chicos ¿Vale? Cojo lo que ven siendo fichajes Que vendimos Y prácticamente no utilicemos Como es el caso de Iniesta Busquets Y Jordi Alba Porque si jugamos Uno o dos partidos con ellos Da gracias Porque ni siquiera lleguemos a jugar eso Me parece Porque Iniesta estaba como lesionado Y por eso quiero darle el retorno Para cambiar un poquito Quitar siempre la misma formación Quitar un poco los jugadores Que siempre tenemos Y traer a antiguos Jugadores Abierto Perdón Objetivo de liga Ganar la liga Presupuesto de la temporada Tenemos 120 millones Atención porque ahora diré Que jugadores vendemos Y que jugadores damos de cambio Para poder traer a Iniesta Busquets y compañía Y por último objetivo De la copa nacional Ganar la copa Ok básicamente los objetivos de cada temporada Que es Llévate las copas Y tráelo todo aquí A nuestro club Así que lo intentamos A toda costa Y como bien he dicho anteriormente Chicos Si os fijáis En el capítulo de tirol Jugamos contra Alemania En el primer partido de la fase De la copa confederaciones Y casualmente Luego gané contra Nueva Zelanda 3-1 He ganado contra Australia 2-0 He ganado contra México En las semifinales Porque no hay ni octavos Ni cuartos en esta copa confederaciones Y en la final nos ha tocado Contra Alemania Que ellos han eliminado a Argentina Y atención Porque Argentina Se ha lesionado Messi Y eso ha sido un problema para mi Para cuando arranque la temporada Como veis Tenemos A Leo Messi Hecho polvo Vale Lo voy a mirar aquí Me parece que se ha lesionado Muy poquito tiempo Por eso Se ha lesionado muy poco tiempo Pero bueno Se ha lesionado Y supongo que para la temporada estará bien Quedan 4 semanas Para que esté recuperado Al 100% Así que sin duda No estará para la pretemporada Pero Si que estará Para lo que viene siendo El arranque de la liga BBVA Y competiciones como son La supercopa de Europa La supercopa de España Etcétera Etcétera Así que chicos Ahí tenemos a Leo Messi Con 95 de media 30 años de edad Que ya tiene Messi Veremos a ver que hace esta temporada El contrato finaliza en 12 meses Cuidad que hay contratos de jugadores Como veis Que van a finalizar dentro de poquito Aunque cuando terminemos la serie ya Pues me será indiferente Porque posiblemente ya no lo toquemos más Ya que arrancará como bien he dicho FIFA 17 Y ahora si que si Aquí tenemos ya la alineación Preparada para jugar contra Alemania Adelatamos tan solo un día Ahí tenemos Lo que viene siendo La copa confederaciones Y hemos llegado a la final Ojito que tenemos Para coger la pretemporada Obviamente voy a coger La que nos dé más dinero Que es esta de acá Que es jugar contra la Roma Y dos equipos más Y luego Madre mía abajo chaval El otro cuadro es City Bayer Arsenal Y Juventus Cogemos esta Por el dinero Y además porque es más interesante Ahí lo tenemos Y chicos Vamos para allá Vamos para allá Porque vamos a empezar con los fichajes Ok Y aquí ya tenemos Bueno un montón de cosas Recuperar la cesión A Massif Hemos recuperado la cesión Al señor Gerard Hemos recuperado la cesión A Cámara Hemos recuperado la cesión Al señor Sandro Hemos recuperado la cesión A nadie más Ok Por cierto Finalmente Con el tema De renovar contratos Pude quedarme con Munir Pero no me pude quedar Con el señor Donggu Y Bagnac Porque es que tío Me rechazaron todo el rato Así que Fijaos ahora Todos los fichajes Que tenemos Ya tenemos un montón de jugadores Obviamente cederemos a algunos Como es el caso de Cámara Como es el caso de Massif Y Gerard Posiblemente Luego venderemos Posiblemente a Samper Y Rafinha Que han sido los más votados Cambiaremos a Kevin De Bruyne Por Sergio Busquets Que es la opción Que más me habéis dicho Ya que en el modo carrera Con el Manchester City Tenemos a De Bruyne Así que es tontería Tenerlo en los dos modos carreras Para elegir uno de los tres Mejor elegir a este Que es el único que tenemos repetido En ambos modos carreras Y por último Si no me equivoco Cambiamos a Alaba Por Jordi Alba Ya que si no el dinero Va a estar bastante complicado Y mucho habéis dicho Que cojas opción Para que nos llegue Para fichar a todos los jugadores Así que Vamos a ir paso a paso Vamos a empezar con el fichaje Del señor Sergio Busquets Que en teoría Dándole a Kevin De Bruyne Me lo darán con los ojos cerrados En teoría Así que ponemos a Busquets Que por cierto Pago por Busquets Porque al ser más joven Cuesta más dinero que Iniesta Que tiene la misma media Que el señor Sergio Busquets Pero como tiene más edad Pues cuesta menos dinero Debido a la edad Así que Ahí tenemos a Busquets Vale entre 60 y 71 millones Aunque luego posiblemente Me pedirían 80 o incluso 90 millones Y en teoría En teoría En teoría Al poner A Kevin De Bruyne Tiene la misma media Es más joven Me van a aceptar Me van a aceptar Sin pedirme dinero A cambio En teoría Busquets Estaría ya firmado Y completado Y en el equipo Por otro lado Vamos ahora A lo que viene siendo El caso de Andrés Iniesta Obviamente Iniestita Ahí lo tenemos Con 33 años Ahí está lo que os digo Valía Busquets Casi 70 millones Y aquí vemos Como ha bajado el precio Entre 44 O sea 45 millones Y 50 Cosa que Es muy buena Ponemos unos 50 kilos Y en teoría El señor Andrés Iniesta También vuelve Al FC Barcelona Y por último Por último Por último Tendríamos A el señor Jordi Alba Que este sí que vale Plata 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 Bastante plata Así que Vamos a cambiarlo básicamente Por Alaba Porque es que No quiero tener a los dos ¿Vale? Podría tener a los dos Posiblemente podríamos pedir fondos Y fichar a este A Jordi Alba Y a Iniesta Pagando dinero Lo que luego nos quedaremos Con cero de cash Pero es que quiero cambiarlo Porque quiero que solo juegue uno No quiero rayarme con el tema De los laterales Y sinceramente Con Jordi Alba Espero que no se lesione Y tiene una gran media La cual cuesta Entre 51 y 60 Aunque posiblemente Me lleguen a pedir Hasta 70 Así que espero que Alaba Que con Alaba Se conformen Es más joven Tiene dos puntos menos de media Pero es eso Es más jovencillo Así que en teoría Van a aceptar Y chicos Ahí lo tenemos Los jugadores fichados En teoría Así que vamos ahora A lo que viene siendo el partido Que por cierto No lo he dicho Posiblemente Los partidos que vamos a jugar En el día de hoy Va a ser la final De la Copa Confederaciones Que puede ser nuestro primer título Como seleccionador de Brasil Que de momento Habéis dicho muchos Que me cambia de selección Pero no Ya que he empezado con Brasil Quiero mantener Brasil Hasta llegar al Mundial Porque ya que me le curra con Brasil La fase de grupos de Mundial Pues ahora quiero Mantener hasta el final de Mundial Pero tranquilidad Porque cuando arranquemos En modo carrera Por ejemplo En fin 17 No repetiré selección O sea Nunca cogeré a Brasil Eso lo digo de antemano Y luego posiblemente Simule todos los partidos De pretemporada Hasta llegar a las semifinales O a la final Que es lo que haremos hoy Y posiblemente Terminar el capítulo El día 31 Así que vamos para allá Y empezamos Con el partido Contra Alemania Vale chicos Pues le damos Ahí lo tenemos Y ahora toca coger Lo que vienen siendo Las equipaciones Obviamente Ya que es un duelo Titánico En esta final De la Copa Confederaciones Y recordamos Como bien enseñado Anteriormente En el calendario Que en el primer partido De la Copa Confederaciones De la fase de grupos Nos tocó jugar contra ellos Empatemos a uno Queremos la revancha Así que ponemos Equipaciones locales Para cada equipo Le damos a jugar Partido Leyenda 6 minutos Encapotado Solo uno se puede llevar El título Esperemos ser nosotros Y a la vez así Coronarnos Con nuestro primer título Como seleccionador Así que vamos Para allá Y ahí lo tenemos chicos Partido Bueno mejor dicho Final De la Copa Confederaciones Brasil contra Alemania Nos volvemos a ver las caras Y lo bueno Y lo bonito De esta final Que es como El primer partido Que nos enfrentemos Y fue el empate aún Así que hoy Toca ver Quien es Mejor selección Que por cierto Eliminaron a Argentina Así que es cierto Que no tiene a Messi Argentina Argentina sin Messi Cambia muchísimo Pero Bueno Se han llevado Se han cargado Argentina Que es buena selección Han llegado a final Y nosotros nos hemos cargado A México Que también es una gran selección La cual si están en semifinales Es por algo Y hemos conseguido Llegar a la final Así que hemos cumplido Madre mía Enaldo Eres un poco más alto Y tocas el cielo ¿Vale? Aunque yo también soy muy alto En la vida real Pero bueno Algún día ya desvelaré Cuanto mido Y chicos Ahí tenemos a ese porterazo Como es Manuel Lóger Así que chicos Pasamos con los himnos Primero Y ahí tenemos el himno De Brasil Chicos Los aficionados Aníman a Saco Y ahora vamos Con el himno De Alemania Y ahí lo tenemos Chicos Los aficionados De Alemanes Vamos a ser los alemanes Están animando A su selección Y madre mía Esto me mola mucho Chicos Primera final Que juego con Brasil Si no me equivoco Y la verdad Que tengo ganas De que cuando terminemos La temporada Con el Barça Llegue el Mundial Quiero jugar el Mundial Y veremos a ver De que somos capaces Porque el Mundial Va a estar muy interesante Y en el Mundial Se van a dar muchas cosas Y si conseguimos Terminar la serie Al completo Las tres temporadas Y al final Poner esa guinda El pastel Con el Mundial Sería leche Y si vemos Que no lo conseguimos Pues bueno No pasará nada Se habrá intentado Y la experiencia No la habremos llevado Para el siguiente Así que chicos Ahí lo tenemos Selecciones Porteros Equipos Madre mía Que ganas de que arranque Esto Ahí tenemos al genio Neymar Que es el que va a tirar Del equipo Y el que tira del equipo Porque es como si fuera El capitán Realmente la vida Es el capitán Y ahí tenemos el duelo Del once Contra el otro once Realmente tiene que tener El diez Neymar Pero no se porque tiene El once Veinticinco años ya Y está con 91 de media En progreso Posiblemente esta temporada Suba 92-93 Ya lo veremos Pero chicos Vamos para allá Vamos a culminar Esta final Esta copa de confederaciones Con la victoria Y esperemos hacerla Así que en 3-2-1 Arranca el partido Saca Alemania Hay que centrarse Estar concentrados Porque este partido Si que es Gana uno Y el otro Se va a su casa Con la derrota Y con todo chicos Con todo da por la copa Hulk Vamos Hulk Vamos Hulk Vamos Hulk Vamos Hulk Vamos Hulk Tenemos corner Vale tenemos corner en teoría ¿No? Si vale Perfecto Tenemos corner Chico Lo tiramos con Neymar Y os quito que se puede venir El primero Madre mía El paradón La tiene William Le va a pegar de fuera al área Y no marcamos De milagro chicos Primer corner que tenemos Paradón entre el central Y no se quien coña ha sido Y luego el tiro de William Que ha salido brutal Pero por muy poquito Se marchó para afuera Tenemos La primera doble ocasión seguida Un tiro a puerta El otro que no ha ido a puerta Y obviamente va a costar Batir a ese portero Eh Batir a Neuer Ya lo vimos en el anterior partido Va a estar muy complicado Luis Gustavo Luis Gustavo Abrimos para Neymar Neymar de primeras Balón al palo chicos Primer balón al palo Como empezamos la final Como está Brasil Nada más arrancar esta final De la copa Con federaciones Que enviamos con Neymar Un balón al mismísimo palo Tiro de primeras Espectacular eh Espectacular Y recuperamos balón Vale chicos Cuidado con esta falta Cuidado con cross Porque nos la puede clavar Sacamos un jugador Que lo va a tirar en corto Va a ser que no Ahí va el tiro Por encima de la portería El primer disparo de Alemania De toy cross De falta Nada de nada Para Alemania Vamos Que buena Neymar Que buen robo Neymar Sigue Neymar Sigue Neymar Abrimos ahí para Hulk Ojo Hulk Ojo Hulk De delantero Centro Saca el tiro Para Don Ojo Neymar No me lo puedo creer No me lo puedo ¿En serio? No me lo puedo creer Balón Al larguero de Neymar Sin portero Madre mía Chaval Vemos ahí Que mi suerte No me está acompañando Nuevamente La suerte No me quiere acompañar Vale cuidado 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 Draxler No me lo puedo creer Chaval Madre mía Menos mal Primera ocasión Clara de Alemania Ojito Draxler Que se ha apoderado Del dorsal Número 10 Vaya jugadón De Draxler Sabemos que es una Sabemos que es una Máquina Draxler Porque lo tenemos En el modo carrera Con el City Y ahí vemos El repasazo Que le ha pegado La defensa Primera ocasión Que tiene Tira puerta Y parió Julio César Ojito Al córner Como me marquen ahora Me voy a cabrear Como me marquen Me voy a cabrear Julio César Vale Bien 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 Despejamos El despejar Ya me sirve Y ojito Ahí que la quitamos Va a ser que no Ojito Que se viva Perfecto Vámonos Vale Cuidado La última falta Del partido La última falta De la primera parte Perdón Ahí lo tenemos El centro Vale Despejamos Y van a tener Un córner Van a tener Un córner Ojito Al tiro de córner Parece que lo va a tirar En corto Corremos con Luis Gustavo A tapar Tapamos 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 Que no centre Que no centre Va a centrar Se ha colado Se ha colado La picamos Y ahí está Final De la primera parte Chicos Una primera parte La cual nos estamos mereciendo Esta copa Confederaciones Y es que El tiro de Hull Para donde no ir Y luego a puerta Hacia Neymar Al larguero No me lo puedo creer Chaval Es que ha sido Que no te lo crees Porque era el gol Dos palos de Neymar En este partido Chicos Increible Pero bueno Arrancamos segunda parte Sacamos Y yo creo que la tercera De Neymar Irá la vencida Así que hay que buscar a Neymar Porque está jugando bastante bien Y obviamente Él está tirando el carro No hay que decir nada más Después de eso que se ha tenido Y queremos la victoria Sinceramente queremos la victoria Así que Vaya mía Madre mía Neymar 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 Vale Corner Tenemos un corner Eso que me han derribado un jugador dentro del área No sé por qué no ha podido petar penaltis Supongo porque no tiene la pelota en los pies Y tenemos el saque en corto Para el señor William Que saca un centro ya Ojo a Hinaldo Nos rematará Fuera al área Douglas Costa Douglas Costa Vamos Costa Vamos allá Vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Podemos hacer aquí un amago Ahí la tienes Damos la vuelta Y es que está defendiendo Madre mía Se ha caído Vale que buena Ahí la tienes Roberto Firmino Ahí la tienes Para William William saca el tiro Madre mía Chaval Con Neuer No 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 Venga tío Que dices chaval Primer remate Que me ha Bueno Segundo remate Que me hace la puerta Y me mete en gol Es que no me lo puedo creer Tío No me lo creo Esto es Esto es lo que digo Que es injusto tío Esto es lo que os digo Que es injusto Porque me estoy mereciendo Llevarme la copa Y llegan una vez Y marcan gol tío Es que no puede ser Vamos Que buena Douglas Costa Hacemos el recorte Se mete Douglas Costa Douglas Costa Saca el tiro Vámonos Si señor Joder Vámonos El empate Se hizo en realidad Enorme Douglas Costa Que está jugando de centrocampista No como extremo derecho Que es su posición Original entre comillas Por así decirlo Mira que recorte Como se mete dentro del área Y fusila A Manuel Noyer Esta si que si No la puede sacar Por fin se hace un poco de justicia La que tenemos La marcamos Ahí lo tenemos Y vamos a aprovechar A ver si puedo hacer algún cambio Porque es que estoy nervioso Neymar No lo voy a quitar ni en broma Pero habría que cambiar A un jugador que otra Así que podemos poner A Alex Teixeira Por Luis Gustavo Porque puede jugar de MC Ahí lo tenemos Incluso de MCD Así que Teixeira Es clave en el partido Y luego vamos a sacar un rato Al señor Danilo Por Alves Que está bastante cansado Y a la defensa Hay que tener velocidad Así que Hacemos ese doble cambio Guardamos un tercero Por si las moscas Y chicos Sigamos con el partido Con esta gran final De la copa confederaciones Entre Brasil Y Alemania Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Como se iba de la gente Tío No Uff Vale Alemania está pegando de fuera al área Sus intenciones Voy chutando de fuera al área Hasta que clave un gol Abrimos para Danilo Vamos 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 No Pero que hace, tío Pero se ha hecho un pase al hueco Para Douglas Costa, tío Que coño hace, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Aquí salvada Madre mía La liada que ha hecho Vale, chicos Ahí lo tenemos Final del partido El marcador en tablas Hay Prorroga en esta final De la copa confederaciones Nos merecemos otra victoria Pero no la estamos teniendo Seguimos con el partido Arranca la primera parte de la prórroga Uff Estoy muy tenso Voy a poner defensiva Porque se han puesto todas Bueno, no Voy a poner equilibrada Vamos a ir con equilibrada Que es la mejor que me va Y si tenemos que perder Pues perdemos Y si ganamos Pues ganamos Pero de momento Hay que seguir trabajando Y lo estamos haciendo bien Así que Y sinceramente Os voy a decir Que voy a pegar con Hulk Que tío Le voy a pegar con Hulk Un cacao Que como Mira, como meta este gol Ahora ya Se cae el campo Vámonos Hulk Ahí va el cacao Por poquito, eh No ha estado mal No ha estado mal Buen intento de Hulk Buen intento Vale, a ver Hulk Hulk Ahí la tienes Teixeira Teixeira Abrimos para Neymar Neymar entra Ahora hace el recorte Va a sacar el tiro Y es que nada, tío Es que es chunguísimo, tío Es que no encontramos El fucking hueco, tío No encontramos El misero hueco Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado Vale, final de la primera parte De la prórroga Vamos a arrancar la segunda Y esto pinta penaltis, eh, chicos Esto pinta los penaltis Arrancamos la segunda parte De la prórroga Estoy un poco acojonado, eh Estoy un poco acojonado Porque, tío Está muy chungo, tío Está chungo Porque Alemania Es muy buena Se está notando Y es que Cuando llego Tienen a ese porterazo Y Neymar está hecho polvo Se nota un montón Que Neymar no tira ya No, 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 no Naldo, Naldo, Naldo Naldo, Marcelo No, bala dentro del área Hay que tapar ¡No! ¡Me lo puedo creer! Pues, chicos O Marco ya O se acaba aquí el partido Me la voy a jugar, tío Ofensiva Ofensiva Ya tiene que aparecer este hombre El mago Neymar Tiene que aparecer ahora El mago Neymar Tiene que aparecer ahora Más que nunca Es que mira Mira cómo me agarran Madre mía Se va de todos ¡Falta! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien Bua, chaval Bua, chaval Bua, chaval Bua, chaval Bua, chaval Hulk Hulk, Hulk, Hulk Eres clave aquí Hulk, eres clave aquí Hulk, eres clave aquí Mételo por tu vida ¡No! ¡No, tío! Vamos a perder, eh, chicos Está chunguísimo Vale, Neymar Vamos, Neymar, vamos, Neymar, vamos, Neymar, vamos, Neymar ¡Dios! ¡La que ha sacado! Es que no puede ser, tío No me lo creo La que ha sacado, tío Se acabó, se acabó, se acabó Me cago en todo, tío ¡No! ¡Puto Neuer, tío! ¡Puto Neuer, tío! ¡Puto Neuer, tío! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! Injusticia, tío ¡Qué injusticia acabamos de sufrir, tío! O sea, ellos me chutan y me marcan Y es que su portero no lo puedo batir Y me estás diciendo que en el último segundo Naldo le da al larguero ¡He pegado tres putos palos! ¡Tres! ¡Me cago en todo, tío! No me lo creo, chicos Partidazo, eh Partidazo el cual termina con La victoria para Alemania Bueno, por lo menos Marco Reus, uno de nuestros jugadores Pues está ahí Que se lleva la victoria Eh, no sé si estará por ahí Lenoth Que también Lenoth, pues es alemán Pues se lleva la victoria Y chicos Tendríamos que ser nosotros esos Tendríamos que estar levantando la Copa Confederaciones Pero el fútbol esta noche En el día de hoy En esta final Ha querido que Alemania se lleve el título Y enhorabuena a los campeones No me lo puedo creer En todas las ruedas de prensa En todos los periódicos del planeta Están hablando de que Brasil tuvo mejor juego Hemos tenido muchas ocasiones, eh Hemos pegado tres palos Hemos tirado balones Que ha parado un montón Neuer Y ellos han llegado Tres, cuatro, cinco veces como mucho Y me han ganado la final Y nosotros hemos llegado por lo menos Diez, doce veces, tío El fútbol es así, chicos Es así Perdemos la final Nos hemos quedado a las puertas Por el 1-2 en la prórroga En la segunda parte de la prórroga Se han marcado Y oh, es que ese balón final con Naldo Me ha matado Me ha matado Solta al mando y todo O sea, no sé si se habrá escuchado He soltado al mando de golpe Ahí lo muestra a los aficionados Obviamente lo voy a dejar Todo el festejo de Alemania Como siempre dejo los míos Pues ahora dejo esto Mira como bailan ¡Cabrones! Bueno, por lo menos He puesto fotos artificiales Como me pasa, no lo inventa a mí Porque ahora mismo Se está viendo solcieros Y un poquito Y ahí está, chicos La foto de familia para Alemania Los campeones Brasil se va hundido Neymar se va triste Porque ha tenido ocasiones Y es que el portero Neuer Se la ha parado Luego el tiro ese que ha entrado Es que la ha sacado el jugador Es que no me lo creo, chicos No me lo puedo creer Pero finaliza el partido 8 tiros de Brasil Más 3 palos Son 11 tiros nuestros Por 3 suyos Esta noche Como bien he dicho ya 11 veces No ha ganado El mejor equipo Pero bueno Estas cosas a veces pasan Y hay que seguir adelante Y en el mundial Esperemos pues conquistar el mundial Sería bonito El hecho de conquistar el mundial Iremos a portas en el mundial Y obviamente será nuestro Nuestro punto clave Donde iremos a tope Así que bueno Vamos a centrarnos ahora En los fichajes En hacer las simulaciones Y dejaremos ya el capítulo Porque madre mía Aceptada y aceptada Si señor Vale Perfecto Y ni esta nos ha aceptado Ahí perdona Alaba Nos ha aceptado por Jordi Alba Así que ponemos 300.000 Dos años Claro El primer equipo 5% No quiero que me pongan discusión Ni nada Quiero que me acepten Y punto en boca Ahí lo tenemos Y Andrés Y ni esta también está aceptado Por 300.000 Madre mía Lo que cobra esta peña ¿No tío? Joder Un año Un año solo ¿Sabes? Un año Pero bueno No pasa nada Porque como luego Vamos a finalizar la serie Pues me da igual Que sea solo un año Pago lo que haga falta Mister para el próximo partido Para el próximo partido Ahora iremos a las sesiones Y todo Y primer partido Hay que quitar a Messi Que está lesionado Ponemos al señor Teyo Vamos a poner a Teyo Un poquito Vamos a poner también A Jali Lovic Por... Bueno, no Vamos a dejar a Royce Vamos a poner a Jali Lovic Por Kevin De Bruyne Que esté ahí un poquito jugando Y posiblemente Vamos a ceder Ojo Montoya Chaval Vamos a ceder mínimo A... Vamos a ceder A Cámara Seguro A Gerard Y a Massif Son los tres jugadores Que vamos a ceder El resto Si me llegan ofertas Bien Y si no Pues Me los quedo Ya está Porque os dije Que iba a vender Centrocampistas Pero si veo que el dinero Me llega para todos Pues obviamente No voy a vender a ninguno Así que Hacemos simulación Del primer partido De la pretemporada Y que rayos me ha dado Chicos Pero por lo menos Hemos tenido un espectáculo De fútbol increíble El cual la suerte Es que no me ha acompañado Es que no me ha acompañado Hubiera sido muy épico Marcado el gol de Naldo Ir a los penaltis En el último momento Pero bueno Es lo que ha tocado Aquí tenemos el partido Pasamos rápido 3 a 1 Ganamos el partido Marcatello Suárez Y Memphis Depay Tan solo un gol para ellos Tres puntitos Para la pretemporada Son tres partidos Así que Ya tenemos Un pie y medio Con que ganamos Este ya estamos en semifinales Oferta aceptada Vámonos Vámonos 325.000 Pero que me estás comentando Tío Si que cobra hasta peña ¿No? Bueno este dos años Por lo menos Vale clave Y ahí te está Vale perfecto Enviamos todos los salarios Y nada Pues ya tenemos A los tres fichajes Chicos Ya tenemos a los tres fichajes Voy a cambiar un poquito Esto de la oficina Para Ponerlo más equilibrado Porque no creo que gaste Todo el dinero Así que lo ponemos ahí Ahí está Continuamos Sigamos al segundo partido Más fácil del día de hoy El cual Oferta de traspaso Por el señor Kevin De Bruyne Obviamente rechazo Porque Madre mía Lo que me pagan Madre mía Lo que me pagan Pero rechazamos Porque estamos Con intercambio de busquets Así que no me sirve Para nada Y tenemos A Andresito Iniesta Primer fichaje Que llega al club Ahí lo tenemos Andres Iniesta La 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 Vale bien 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 Ya está Me dejo de emocionar Oferta de traspaso Por De Gea Rechazamos De momento De Gea Me lo quiero quedar Mira lo que vale De Gea Podemos cambiarlo Por cualquier portero Que nos lo ofrecen Sinceramente Pero bueno No ha venido mal De Gea Y vamos a poner Un rato ahora Quitamos a Jalilovich Y ponemos un ratico A Iniesta Primer partido Para Iniesta A ver como juega Iniesta A ver si marca un gol En su debut Nuevamente con el fútbol Club Barcelona El club El cual Abandonó hace dos años Y ha vuelto ahora Para retirarse en él En Orbe Iniesta Contra el At Itahit O Itathat O algo extraño En teoría vamos a ganar El partido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Hemos perdido? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Acepta también Jordi Alba Ahí lo tenemos Jordi Alba fichado Y ahora solo queda El señor Sergio Busquets Vale Me acabo de quedar flipado Ofreceras paso ¿Por quién? ¿Por Leno? No Leno me lo quedo Leno me ha encantado Los porteros que tenemos Sinceramente me encantan Me va muy bien Para la última temporada Así que me los quiero quedar A los dos Adelantamos dos días Y nada Llegamos ahora A lo que viene siendo Vale Perfecto Busquets Ahí lo tenemos Ok Os quito el dinero Que nos ha sobrado ¿Vale? Ahora luego al final del vídeo Hablaré Del tema del dinero Que vamos a hacer con él Etcétera Así que De hecho voy a adelantar Un poquito más Porque si perdemos la pretemporada Ahora pues sinceramente No servirá para nada seguir Así que ahí lo tenemos Hacemos rápidamente esto Ya está jugando Jordi Alba Con el número 31 Hay que cambiar el dorsal Y ponerle el número 18 Hemos payado un penalti Me cago en Suárez Se lesiona Boateng encima Vale Marca animar Empecemos Empezamos 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 bien el partido Y hay que ganarlo Hay que ganarlo a toda costa Porque a lo mejor Acabamos tres equipos con seis puntos Y nosotros somos los que se quedan fuera Así que eso No se puede permitir Hay que ganar con más de un gol de diferencia Me expulsan a Piqué Me expulsan a Piqué Me expulsan a Piqué El 1-0 se mantiene Vale 2-0 Bien 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 Joder Vámonos Ahí está Contra Manchester City Hemos pasado Perfecto Primer torneo Tres millones Jugador lesionado Seis semanas Para Boateng Fin de la sanción Y jugador sancionado Vale 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 Joder Con las lesiones Sanciones Etcétera Vale Este hombre va afuera Vamos a meter a Varane En su posición Lo quitamos Y subimos a Zouma ¿Dónde está Zouma? Ponemos a Zouma Y a Zouma lo ponemos por Boateng Y Boateng lo bajamos Y hay que subir pues a Leis Vidal mismo Que por cierto Me quita espacios aquí No sé por qué Pero bueno En teoría Messi está casi recuperado No, no está recuperado ni en broma Tenemos a jugadores Pim pam pum Subimos a Busquets Busquets por este hombre Que ¿Qué ha pasado? Busquets por este hombre Que lo vamos a sacar por Iniesta Iniesta le damos descanso Ponemos a Busquets ahí Y por otro lado Jalilovic lo subimos Por Iniesta Que está muy cansado Y lo podemos poner Por Marco Reus ¿Por qué no? Vale Pues confirmamos El equipo Adelantamos Díaz Simulamos Y por aquí dejamos el capítulo Chicos No voy a jugar ningún partido más ¿Vale? Porque es que Si no se va a hacer muy largo el vídeo Hemos tenido una final espectacular Jugador recuperado Supongo que va a ser Leo Messi Ahí está Leo Messi A volver a los entrenamientos Y que a lo mejor Que hemos eliminado Así que Ya veremos ahora lo que ocurre Sinceramente me da igual ¿Vale? Perder la pretemporada Me da exactamente igual Hemos ganado ya dos pretemporadas Si no me equivoco Así que Ahí tenemos la simulación Y nada Deje a Bearin Zoma Varane La defensa ha bajado mucho Al haber lesionado Al estar sancionado uno y el otro Ojito que marca Alba Ha vuelto al Barcelona Ya ha marcado su primer gol En la pretemporada Semifinales De la De esta copa elite asiática ¿Vale? Y seguimos Seguimos Y espérate que se viene la victoria Se viene la victoria Se viene la victoria Ojito que se lesiona Boni 0-2 Marcatello Y estamos ya Ojito que tiene a Griezmann por ahí Boni Hamsik Bueno tiene un gran equipo Vale chicos Hemos sufrido pequeños decitos Se me ha cortado la cámara Pero no pasa nada Ya estamos de vuelta Y aquí vamos a dejar el capítulo Miramos lo que viene siendo estas cositas Que nos ha llegado oferta de traspaso Por el señor Allen Halilovich El cual lo voy a vender Mirad lo que vale Halilovich Sin duda me lo quiero quedar en el equipo Porque va a jugar esta temporada Ya eso no tengo la menor duda Pero por el torneo Tres millones y medio Fin de la sanción Para Gerard Piqué Adelantamos Estos dos días Y nos quedamos justamente aquí En el partido Contra Ojito Roberto A Roberto si que lo vendo Así que a Roberto Lo ponemos por Treinta y dos millones y medio Yo se lo vendo al Valencia Porque es uno Ahí al Sevilla Perdón porque es uno de los Jugadores que hemos dicho Que podríamos vender Así que Adelantamos el último día Ahí lo tenemos Rueda de prensa Nos llegan cositas Obviamente vamos a elogiar Sin duda al FC Barcelona Ahí lo tenemos Y chicos Atención Porque aquí tenemos El equipo Plantado Vale Vamos a poner ahora un ejemplo Que tenemos a Iniesta Tenemos a Royce Y demás Posiblemente La aliación Se mantenga en el 4-3-3-3 Ofensivo O de vez en cuando Cambia el 4-3-3 De contención Para poner a Busquets Como medio centro defensivo Y luego poner A Iniesta Y a Pogba Por ejemplo O incluso a Marco Royce Además 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 Como ya sabéis Nos ha sobrado mucha pasta No quiero cambiar nada En la delantera Porque tenemos una gran delantera El centro del campo Está muy cubierto Pero 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 Lo que podemos hacer Si queréis Es cambiar Un defensa Ojito 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 Tenemos 60 kilacos Me parece Tenemos 60 kilos Si no gastamos el dinero No pasa nada Tenemos dinero suficiente Como para fichar a un gran jugador Tenemos Ahí tenemos 60 millones Y si queréis Hacerlo un poco real Como en la vida real Podríamos ir Por ejemplo Como uno de vosotros me lo dijo A fichar a Umtiti Umtiti Jugador central Del Olympique de Lyon El cual podríamos cambiar Por Fouma Sinceramente Vale Um Ahí está Umtiti Ahí está Samuel Umtiti 23 años Del Olympique de Lyon El cual Pues mira Voy a pedir la consulta Para ver que tal Y vamos a pedir Que lo sigan Yo en el club de 2012 Así que chicos Por aquí dejamos el capítulo Ponerme en comentarios Si queréis algún otro fichaje Que otro Pero no aseguro nada Vale Aquí tenemos el equipo Lo voy a mostrar Y posiblemente Pongamos a ceder a los jugadores Que os he dicho Que ahora lo haré yo Fuera de cámaras El ceder a jugadores Como es el caso de Masif De Gerard Y de el señor cámara Al resto me lo quedaré Habrá jugadores que no jueguen Prácticamente casi nada Va a estar complicado Hacer esta gestión Para la temporada Pero bueno Así tendremos jugadores de sobra Por si hay lesiones Como la de Boateng Tendremos recambios suficientes Y tendremos muchos jugadores Para cada posición Así que Chicos Poquito más Espero que os haya encantado Si dais un pequeño agradecimiento Si compartís A veces millones Ponerme en comentario Todo tipo de fichajes Y ya veremos A ver si fichamos alguno Pero el objetivo ya se ha cumplido Que era en este capítulo Fichar a Iniesta Jordi Alba Y a el señor Sergio Busquets Así que misión cumplida Y de cada próximo capítulo Posiblemente tengamos La final de la pretemporada Y a la vez A la vez A la vez Que será el partido Ese intermedio El de la pretemporada Tendremos lo que viene siendo El partido Contra La Lazio En la Supercopa De Europa Así que de verdad Muchísimas gracias por estar ahí Un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Gracias.